Me la juego Mierda No se donde tengo ¿Qué pasó? ¿Rubius? ¿Grac? Vale, ok, ya se lo que me han hecho Os lo voy a explicar, vale He estado haciendo la misión de Pu, pu, pi Pu, pi, pu Sí, Simón dice Y escucha, sabes que en eso se te tapa toda la pantalla Alguien habrá aprovechado Tenías un cadáver al lado, tío Vale, pues el que lo ha hecho 600 y cubo O sea, se ha sacado la polla y tiene ya clip Para hacerse un vídeo en YouTube, hazme caso Pero yo te prometo Por mi puta desgracia que no soy A ver, es mi la tortuga ninja saliendo De las cloacas, chaval Venga, grande, parga ¿Lo has visto? Fagan, grande, grande, parga Venga, pues grande Pues grande, eh Vaya, vaya, Lepi ¿Qué tienes que defender? Enorme, parga ¿Cómo quieres defender? Enorme, parga Vale, ya está Perdona, perdona Que pensaba que se ha hecho Hostia, Lepi, saliendo de la cloaca Nooo Según esa prueba, creo que es muy bien Hola, Lepi Ok, tío Hola, Lepi Hola, Lepi No, no tienes clip ya, Lepi No tienes clip ya Lepi, esto te vale, tío Lo sigues teniendo Esto es un clipazo Mejor el momento A ship Constanado Romano Ampli ости Pero Solo A A B A A A context A 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 durant a meinen